¿Qué es la lectura de la Lengua? La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presenten en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, a política por definición. ¿Por qué hablamos como mexicanos? Historicidad, tradición, continuidad, variación, cambio y creatividad son conceptos clave en la elaboración de todo diccionario. Estos conceptos, a manera de telón de fondo, le otorgan un marco conceptual general a la obra lexicográfica, le dan soporte y la organizan mediante un diálogo no explícito con la microestructura y la macroestructura propias de la lexicografía, que son las que, vinculadas con aquellos conceptos, dan forma y coherencia a un diccionario. Historicidad, tradición, continuidad, variación, cambio y creatividad son conceptos nodales porque están en la base del funcionamiento de una lengua, cuyo vocabulario, esto es las palabras, en su forma y en su significado, es el objeto del diccionario. Se podría definir un diccionario como una fotografía estática del léxico y la semántica de una comunidad, realizada en un momento dado de su devenir histórico o en momentos dados sucesivos si se tratara de un diccionario histórico. Una estaticidad que genera la gran paradoja de querer detener una entidad muy dinámica que está en constante transformación imperceptible, la lengua, la cual a su vez en igual y complementaria paradoja es un objeto de gran estabilidad y de grandes continuidades que parece ser siempre la misma en el transcurso de décadas e incluso de siglos. Nos detendremos brevemente en los conceptos de historicidad y de variación. Historicidad. Todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos como una herencia del pasado, que además de permitirnos la comunicación con nuestros semejantes, nos hace también depositarios de la cultura y de la visión de mundo de aquellos que la utilizaron antes que nosotros. Al tiempo, como propietarios de una lengua o de varias, la renovamos y ponemos al día en el camino de trasladarla a otras personas. Somos seres históricos gracias, fundamentalmente, a que poseemos lengua, puesto que por medio de ella transmitimos experiencias de padres a hijos, de abuelos a nietos, de amigos a amigos. La historicidad está cargada de rutinas y de hábitos, ritualmente repetidos a lo largo de siglos y generaciones. Está cargada asimismo de innovaciones, de creación léxica, de extensiones metafóricas y de adaptación constante a nuevas necesidades culturales, sociales o económicas. Tal sedimentación de rutinas es, en esencia, una lengua. La lengua, cosa sabida también, es antes que nada un sistema de base genética neuronal muy complejo. Una lengua, en suma, es una capacidad biológica, los genes, más uso y actividad histórica memética, memes, un ADN cultural, como suele definírsela. La capacidad de hablar una lengua nos hace seres históricos, pero hablar en un determinado dialecto, esto es, hablar en el marco de unas determinadas coordenadas espaciotemporales y experienciales, el español de México, aquí y hoy, nos hace seres con una particular historia y con una determinada identidad lingüística, que para nosotros es la identidad, o mejor, las identidades mexicanas. Variación. La variación, por su parte, es inherente al funcionamiento de toda lengua y es siempre enriquecedora. No existen lenguas sin variación. En el caso de la lengua española, todas sus variantes, absolutamente todas, sean cultas o populares, rurales o urbanas, cuidadas o informales, escritas o habladas, contribuyen por igual al concierto de hacer del español una lengua integral, viva y funcional, como lo es cualquier lengua, sea cual sea su extensión geográfica y sea cual sea su número de hablantes. Y es, además, pluricéntrica y multinormativa, como son las lenguas internacionales. La variación es una de las causas, a la vez que es la depositaria, del hecho esencial de que las comunidades lingüísticas, todas, suelen ser multidialectales, multisociales y multiculturales. El léxico o vocabulario es el nivel de lengua en que mejor se percibe cómo historicidad y variación conviven. El léxico es, en gran medida, sedimentación de tradiciones y de hábitos lingüísticos heredados, y por otro y al mismo tiempo, el léxico es el nivel en que mejor afloran la creatividad, las extensiones metafóricas sustentadas en aquella y la adaptación a nuevas realidades, todas las cuales son consustanciales a la actividad lingüística de cualquier ser humano en el día a día y son consustanciales a la variación lingüística. Hay muchos modos de consignar el léxico de una lengua, cosa obvia y sabida, y hay muchos tipos de diccionarios, cosa también obvia y sabida. Un eje básico que divide el modo de concebirlos y de hacerlos es el de diccionarios integrales y diccionarios diferenciales. Un diccionario integral consigna el léxico general o particular de una lengua sin importar en esencia la descripción geográfica de las palabras. Atrás de la confección de un diccionario integral está el hecho innegable de que hablar y escribir español es un hecho integral y general común a 20 países y a casi 500 millones de personas. Por lo tanto, decir, cantar, dormir, reír, rosal, zapato o mesa es tan español de México como de Argentina, como de España o como de Ecuador. Este español general permite que nos comuniquemos sin demasiadas dificultades a uno y otro lado del Atlántico y en el continente americano desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, además de en buena parte de los Estados Unidos. Es innegable que los 500 millones de hispanohablantes que tenemos el español como lengua materna compartimos decenas de miles de vocablos y cientos de patrones gramaticales y que sin duda esa lengua española general nos hace compartir una visión de mundo subyacente, ciertos modos comunes de vida y así sea en un nivel abstracto, ciertos modos comunes de enfrentarnos a la vida y de tomar decisiones. Un diccionario diferencial, por su parte, busca dar cuenta de las voces y significados que son propios o exclusivos de una determinada comunidad de hablantes y cuyo empleo cotidiano le otorga a esa comunidad una idiosintrasia lingüística específica. Un diccionario diferencial enfatiza los procesos de dialectalización, esto es, afianza la identidad lingüística de una determinada comunidad. En el caso que hoy nos ocupa, afianza la identidad lingüística mexicana. Apapachar, banqueta, escarpas, si somos de cierta zona de Tabasco o campechanos también, cobija, jotería, acullo, hierbasanta, hojasanta, parteaguas, conferencista, cooptar, papalotear, por mencionar una docena de palabras, son mexicanismos. Un diccionario diferencial, y más si está respaldado por una institución académica, en este caso la Academia Mexicana de la Lengua, tiene como objetivo dar carta de naturaleza, afianzar, legitimar y otorgar autoridad a nuestros propios modos de hablar, para estar seguros de que esos modos son tan correctos y normativos como los de cualquier otra latitud o país hispanohablante. Decimos pases de abordar y no tarjetas de embarque, compramos boletos de avión y no billetes de avión, volamos papalotes y no cometas, nos hacemos chongos y no moños en el pelo, pero nos ponemos nuestros moños si nos molestamos o exigimos algo inapropiado, comemos comida chatarra y no comida basura, y nos sorprendemos diciendo madres, mocos, sopas, si ocurre algo inesperado o negativo. El diccionario de mexicanismos propios y compartidos es diferencial e integral a la vez, no hay contradicción alguna en ello, es diferencial o contrastivo respecto del español castellano e integral respecto del español de Hispanoamérica. Atrás de la concepción de un diccionario integral como el que elaboró la Academia Mexicana de la Lengua, hay una pregunta inicial de investigación lexicográfica. ¿Cuál es la identidad lingüística que nos hace hablar como mexicanos? En otras palabras, dime cómo hablas y te voy a decir quién eres, cómo hablamos y en buena medida cómo somos, porque un diccionario es sin duda un espejo cultural. Atrás del doble carácter diferencial e integral de este diccionario académico, hay unos principios teóricos y metodológicos, unos hilos que guiaron su confección. Veamos. Toda comunidad lingüística y todo diccionario como reflejo que es de esta, se mueve en una dialéctica de dos dinámicas encontradas, nunca equilibradas, que juntas constituyen y construyen una lengua, fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. La fuerza centrípeta hace que los hablantes se muevan hacia un mismo centro compartido y usen un español general y menos dialectalizado. La segunda fuerza, la centrífuga, por el contrario, afianza las identidades dialectales, respalda la dialectalización, la mexicana en este caso, y privilegia los usos lingüísticos de una determinada zona. La fuerza centrífuga es la responsable esencial de la progresiva construcción histórica dialectal del español de México, de la construcción de un español mexicano en definitiva. Las dinámicas centrípetas agilizan la comunicación, integran, globalizan, nos hacen ser parte de una gran comunidad de 500 millones de hispanohablantes. Las dinámicas centrífugas afianzan la identidad lingüística y son un poderoso instrumento para educar en la seguridad social y en la pragmática. Los diccionarios integrales atienden mayormente las fuerzas centrípetas. Los diccionarios diferenciales atienden las fuerzas centrífugas. ¿Cuándo empezamos a hablar como mexicanos? La dialectalización o construcción del español del actual México fue y sigue siendo un hecho continuo y progresivo que inició de modo regular a partir de 1521. Tuvo, no obstante, dos momentos históricos claves que dieron lugar a importantes afianzamientos dialectales de mexicanidad. Un primer momento fue la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de la imposición de las reformas borbónicas por parte del virrey Gálvez. A partir de esas décadas, los novohispanos empiezan a escribir de modo muy parecido a los actuales mexicanos, con un léxico, una morfología y una sintaxis bastante diferenciadas respecto del español de España y muy parecidas al español de México hoy. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVIII, aumenta la documentación del pretérito simple ya desayuné y se retrae he desayunado dejando este tiempo para acciones no concluidas como mi mamá ha estado enferma y entendemos los mexicanos que sigue enferma. Empieza a proliferar en este periodo la construcción se los dije a mis alumnos, ya se los advertí a los empleados, en lugar de la etimológica se lo dije, se lo advertí. Aumenta en este periodo también el gusto por el evidencial disque o los posesivos llegaron a su tiempo, me da su hora, por mencionar algunos mexicanismos de mayor documentación en el periodo dieciochesco. Dado el carácter conservador de la lengua escrita, cabe pensar que los habitantes de este territorio, hoy México, empezaron a mexicanizarse en el habla unas dos o tres generaciones antes, a finales del siglo XVII o muy a inicios del siglo XVIII. El segundo momento notable a favor de un español mexicano de afianzamiento de dialectalización tuvo lugar en las tres últimas décadas del siglo XIX y continuó durante buena parte del siglo XX. No hay que olvidar, como ya dije, que hablar y escribir español es un hecho integral y que es mucho más lo que compartimos que lo que nos diferencia. Las dinámicas centrípeta y centrífuga, arriba mencionadas, están en relación directa con la distancia o con la proximidad comunicativa que establecemos con nuestro interlocutor. Cuanto más distante es nuestro interlocutor, más español general y compartido usaremos, más fuerzas centrípetas actúan. Cuanto más próximo sea nuestro interlocutor, más mexicanismos usaremos, más fuerzas centrífugas, afianzadoras de la dialectalización, emplearemos. Diremos, en mi clase hay dos alumnos muy aplicados si estamos en una situación de menor confianza, pero diremos, en mi salón hay dos alumnos muy ñoños si estamos entre amigos o en la proximidad comunicativa. Diremos, te puedo llamar si nuestro interlocutor no nos es conocido o lo percibimos algo distante, pero diremos, te puedo marcar si es un interlocutor próximo. Clase es español general, salón es mexicanismo, aplicado es español general, ñoño es mexicanismo, las cuatro voces son español de México. Llamar es español general, marcar con este significado es mexicanismo, ambos son español de México. Esta dinámica de español más compartido y general en la distancia comunicativa y más dialectalizado en la proximidad es un mecanismo regulatorio de todo hablante, sea quien sea y cualquiera sea su momento histórico y su espacio geográfico. Ningún hablante nativo de ninguna lengua debe aprender este doble juego, es innato y lo controla muy bien. La fuerza centrífuga responsable de la dialectalización, que es la reflejada y fotografiada en el diccionario de mexicanismos propios y compartidos, juega en su devenir o funcionamiento histórico con dos dinámicas a su vez. Por un lado, renombra realidades que ya existen en otras latitudes del español u otorga nuevos significados a viejas palabras. Molcajete, recipiente en forma circular para triturar alimentos y no el arabismo almirez o el latino mortero. Petate y no estera, rancho, un terreno grande para cultivo y ganado, como lo entendemos en México, y no una choza o casa humilde, como era su significado originario en Castilla, en la zona fronteriza con León. Por otro lado, la fuerza centrífuga afianza ciertos empleos y debilita a los compartidos, aunque los conozca y ocasionalmente los emplee, una dinámica conocida como prelación, esto es dar preferencia y jerarquía a nuestras propias voces. Y por esta prelación que afianza la dialectalización de México, los mexicanos nos enojamos y no nos enfadamos, somos prietos y no morenos, somos güeros y no rubios, estamos adoloridos y no doloridos, preferimos pararnos y no ponernos de pie, decimos cuando yo sea grande y no cuando yo sea mayor, preferimos chico a pequeño, nos da pena y no vergüenza, tenemos barrancas y no barrancos, golpeamos a alguien y no le pegamos, compramos más carros que coches, algo constituye un parteaguas y no un hito para significar un antes y un después de una situación clave. Tomamos el camión y no el autobús y un larguísimo etcétera de prelaciones lingüísticas construyen el español de México. Identidad, según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en línea bajo la voz identidad, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás y en otra de sus acepciones, conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Pues bien, la Academia Mexicana de la Lengua le regala a la sociedad mexicana con este diccionario de mexicanismos propios y compartidos, un repositorio de identidad lingüística mexicana o mejor, identidades lingüísticas, en otras palabras, un espejo en donde reconocerse, gozarse y afianzar su idiosincrasia lingüística. Este regalo tiene una finalidad educativa, sin duda, además de la gozosa identitaria. La apropiación de un dialecto en la competencia y en la realización tanto estructuras fónicas como morfosintácticas, como pragmáticas, como sintácticas generales por parte de una comunidad, esa apropiación va de la mano de seguridad sociopragmática y esta va a incidir en cómo interacciona un individuo dentro y fuera de su comunidad y en cómo se posiciona en su entorno. Interacción y posición que le van a permitir, entre otros aspectos, salir airoso en la vida, tomar decisiones adecuadas para mejorar su calidad de vida y ascender en la escala social y laboral por señalar tres aspectos muy generales, aunque esenciales, de cualquier educación. Y derivado de todo lo anterior, es el derecho de cualquier ser humano a ser estandarizado y educado en y con la modalidad culta de su propia variante dialectal y no con una herramienta lingüística que le sea ajena. Este diccionario contribuirá, espero, a esta anhelada educación. Gracias. Gracias.